Tenemos en Puerto Rico una propagación fuera de control de la serpiente pitón en Puerto Rico, por lo menos una especie de serpiente pitón. Explícanos eso, William. Mira, normalmente aquí tenemos la boa constricto, pero también tenemos la pitón birmana, que es la pitón bulmesa, y también tenemos la pitón reticulada, que es la que se ha vuelto famosa. Ok. Que es la que crece bien grande. Eso es una pitón que viene de Asia y te puede crecer sobre 25, 30 pies. ¿Cómo llegan estos animales a Puerto Rico? Mira, se cree que normalmente llegan por lo que es el tráfico de animales ilegales en Puerto Rico. O sea, personas que quieren adquirir estos animales. Que los quieren tener como mascotas. ¿Pero cómo los entran? ¿Los entran por barco? ¿Los entran por aire? Pueden entrar por lo que es correo, pueden entrar por lo que es avión, por lo que es una maleta, pueden entrar por lo que es un barco, pero la mayoría de estos animalitos ya llegaron desde los años 70, a los que son 80 en Puerto Rico. Porque son pequeños, pero deberían decirle animalotes cuando tienen 7, 8, 10 pies. Ok. Y de estos animales que tenemos aquí hoy, ¿cuáles son legales? ¿Cuáles son ilegales? Mira, esto es una ball python. Esta es la única pitón que es legal en Puerto Rico tener como mascota. Ok. Ya la boa, ya la pitón bulmesa, la pitón reticulada, ya eso es ilegal. ¿Eso es ilegal? Sí, pero ya esto está aquí desde los años 80. Ya, o sea que es difícil para ese crecimiento. Estamos hablando de 44 años. ¿Sí?